Cuántos goles, triunfos y derrotas despiertan la pasión del Uruguay. El fútbol amateur y el profesional, nuestra gran historia y los que triunfarán. Primera y segunda, baby fútbol y mucho más, la garra del interior, Peñaroli Nacional. Compartimos juntos el sentimiento popular, escuchando Fútbol Total. Fútbol Total, Fútbol Total, Fútbol Total, Fútbol Total. Estás disfrutando Fútbol Total. La pasión de todos los uruguayos. Amigos, un gusto. Volvemos a reencontrarnos con ustedes para compartir un nuevo programa de Fútbol Total. Como siempre, desde Uruguay al mundo, llegando con toda la pasión de las distintas modalidades y categorías del fútbol. Ya el panel dispuesto a desarrollar un amplio banco informativo con notas, comentarios. Tenemos invitados que van a estar aquí también en el estudio. Equipos y sponsors que el fútbol amateur oficial del Uruguay sigue cosechando y por suerte abrigando las expectativas y los proyectos sociales y deportivos que tiene el fútbol amateur. Pero ya mismo entramos en el ruedo, como se dice habitualmente, dándole la bienvenida a nuestro compañero Geber Américo González. ¿Cómo anda, Geber? ¿Cómo anda, Luis? Francisco, amigos, en todo el mundo. Como siempre, es un gusto estar con ustedes, renovar este contacto en un día tan especial, en un día muy especial. Porque hoy estamos grabando este programa, es 16 de julio precisamente. Es un día muy especial para el Uruguay. Porque 69 años de Maracaná, precisamente hoy. 4 años del fallecimiento de Alcides Edgardo Villa. Y algunas cosas, porque no nos da el tiempo, algunas cosas para recordar de todo eso tan lindo, como aquellos de los de afuera son de palo, o salir a la cancha, como les dijo el negro jefe, con los huevos en los botines, en la punta de los botines. O como dijo Guilla, solo tres personas hicieron callar al Maracaná, el Papa, Francinatra y yo. Y terminamos con esa, en este recuerdo rápido, terminamos con esa frase tan conocida, pero tan verdad. No te quedes en Maracaná, pero prendetelo como una escarapela y recordalo cada 16 de julio. No es vergonzoso recordar las cosas hermosas que le pasaron a nuestro fútbol. En un 16 de julio, como también cuando se cumplen 50 años, 50 años del lanzamiento del Apolo 11 con los astronautas Abstron, Aldrin y Collins, que 5 días después pisaban la Luna por primera vez. Todo esto en un 16 de julio, el momento del reencuentro con todos ustedes. Bueno, muy bien, allí tuvimos este pasaje por la historia de nuestro fútbol y, por qué no, de la historia de eventos a nivel mundial, que marcaron historia para lo que tiene que ver con toda esa humanidad que palpita y vive del deporte, en este caso concreto, el Mundial de Maracaná. Eventos que ha llegado, sin duda, a ser de conocimiento de todos los amantes del fútbol en cualquier parte del planeta. Vaya el recuerdo y la nostalgia también por esos gloriosos momentos del fútbol uruguayo. Francisco Coño, representante de la información del fútbol del interior. No solamente, sino que está habilitado para opinar de cualquier actividad del fútbol aquí en este programa. Pero lo reconocemos como un idóneo hombre del fútbol del interior. Bienvenido, Francisco. Bueno, muchas gracias. Delegado, Dios. El gusto de estar compartiendo con Eber, con Luis y con toda la audiencia, como decimos siempre, el privilegio que tenemos de entrar en sus hogares para llevarle todas las actividades que se viven en torno a la pelota, ya sea a nivel amateur, semiprofesional o profesional. Con muchas novedades y es cierto, con toda la actividad que se desarrolló en ANFA, también vamos a tener invitados aquí en la mesa. Todavía seguimos esperando al presidente de OFI que comprometió su visita, pero también es cierto que ayer cuando nos comunicamos tenía unas reuniones pendientes muy importantes y sobre todo que tienen que ver con el tema de la televisación de los partidos. Claro, firmaron un acuerdo hace unos días con la OFI, capaz que está cerrando. Está bravo el tema ahí en OFI, está bravo con el tema de los jueces también. Está muy complicado ese tema. Y bueno, obviamente que si no llega, seguramente nosotros también vamos a hacer una visita a OFI y ahí aseguramos su presencia. Arranca el móvil de fútbol total. Y además también el orgullo de esa conquista de Maracaná y a veces nos da un poquito de envidia de tener acá un compañero que vio todas esas alternativas mundiales de 50 vibrando cuando llegaba la delegación. Yo nací en el año en el que pudimos haber sido por tercera vez tricampeones mundiales y la pelota en el barro no nos dejó en el 54. Bueno, entonces se desmiente lo que usted me había dicho. Para mí esperó a los jugadores. Bueno, me estaba diciendo Francisco Coño que ya era jefe de prensa de la OFI en ese entonces. Pero bueno, ya se desmiente. Hubiese sido un orgullo. Bueno, comenzamos a recorrer como lo hacemos habitualmente la información y en este caso vamos a hablar de lo que fue la última actividad, la última fecha disputada por el marco de competencias de la Asociación Nacional de Fútbol Amateur del Uruguay en sus distintas categorías y divisionales. Esto fue lo que pasó. Comenzamos con los resultados. Repasamos entonces, me voy a poner los lentes, Tapir 3, Los Tierras 2, 21 de noviembre 2, Gladiadores 0, Inter 3, Bella Unión 0, San Rafael 6, La Banda 1. Bueno, esta es la actividad correspondiente entonces al torneo Liguilla de Fútbol 9 en su primera divisional A. Allí conocimos los resultados y ahora vamos a conocer cómo quedaron las tablas de posiciones. Así es, 21 de noviembre encabeza la tabla de posiciones con 31 puntos, seguido de San Rafael con 28, 24 para Tapir, Inter con 23, 21 para Gladiadores de Bella Unión, 17, 13 para Los Tierras y La Banda con 9 puntos. Hablemos del Fair Play en esta divisional donde también ya estamos ingresando en lo que es esta segunda rueda que se viene definitiva prácticamente para conocer al equipo campeón. Ahí, como bien lo decías, con un partido más, 21 de noviembre, 31 puntos, 28 con un partido menos, San Rafael está, lo que es la tabla de posiciones, está muy pareja. Tapir se acerca con 24, ya lo decías, Francisco, 23 para Inter también, muy cerca de las primeras posiciones y atención con Inter que tiene dos partidos menos que el puntero. O sea que ahí si hablamos de 23 y 6 puntos posibles a ganar, estaría quedando 29 también muy cerquita. Decías recién de la corrección deportiva. El Fair Play, correcto. Sí, y mirá que paradójico porque el que va primero, mejor dicho, el que va último es el que va primero en el Fair Play. 111 puntos para La Banda y después lo siguen con 89 de Bella Unión que también viene en las posiciones de abajo y después recién aparece 21 de noviembre con 78. Muy parejo. Vamos a otra de las divisionales entonces de lo que tiene que ver con el fútbol de este fin de semana. Exactamente. La noche le ganó al Verde 2 a 0, Oriental Montevideo 3, La Rústica 2 y Cañoneros empató con la Murga 0 a 0. Estamos hablando acá, Francisco, de la liguilla también de fútbol 9, pero en lo que es el grupo, la divisional B. Así es. Y el puntero es Oriental Montevideo con 24, 3, son búes 23 con un partido menos. Santa Catalina que tiene 3 partidos menos, tiene 19 puntos. La noche con 13, La Rústica y Cañoneros con 10, con 8, Viejo Palermo Deportivo, Montevideo con 7, 6 para el Verde y la Murga Sierra con un punto. El puntero en lo que es materia del Fair Play en esta divisional es el equipo de la noche con 94 puntos y allí están como inmediatos seguidores con 67 puntos, Oriental Montevideo, esto correspondiente a la liguilla de fútbol 9. Ingresamos ahora en el nuevo torneo que es justamente el fútbol 11. El fútbol 11. Cultura Cañonera le ganó a Deportivo Montevideo 2 a 1, los vagos 4, Atlético Independiente 0, Atlético Nacional y el nuevo empataron 0 a 0, los de arriba 4, los Raqueleros 3, Residentes de Bichadero 2, el Apagón 0, Galácticos 2, Atlético Nacional 0, Vieja Estrella 1, el Roble 0 y suspendido, Repecho y Galácticos. La primera posición en este torneo de fútbol 11 liguilla es para el equipo de los vagos con 27 puntos y un partido más que su rival más directo que lo persigue que es con 21 puntos el equipo del Apagón, ahí con un encuentro menos. Después 19 puntos para Vieja Estrella, Bichadero con 16, Galácticos con 15, igualan con 12 puntos, los de arriba y Cultura Cañonera y después siguen el resto de los equipos. Justamente la gente de los de arriba que vamos a tener de visita, tenemos de visita en este programa, vamos a estar después con ellos, después del repaso de los resultados. Y aquí en este torneo, que todavía falta muchísimo, date cuenta que recién estamos en 9 partidos de todos los partidos que tiene este campeonato, ni siquiera ingresamos en la segunda rueda. Y hay una diferencia de pocos puntos entre el primero y el cuarto prácticamente, más allá de que parecería que 16 puntos contra 27, uno se pone a pensar y es un montón. Pero sin embargo, da todavía como para emparejar el campeonato. Así que está muy interesante. Vamos con los resultados, ya nos estamos yendo a la pausa con estos últimos resultados. Última tabla que vamos a dar lectura para ustedes. Resultados del Campeonato Interpolicial. Después, URPM 2, Black Lion 0, La Lupa 2, Jefatura de Canelones 1, 24 de Febrero 2, La Escuelita 0, Divaru 2, La Escuelita 0, URPM 2, La Escuelita 0, todos resultados administrativos, Jefatura de Canelones 2, Divaru 0, igual resultado para también otro administrativo. Después, La Lupa 2, Jefatura de Canelones 0, URPM 5, Divaru 1, tuvo fecha libre 24 de Febrero. Estos son los resultados correspondientes. Vamos a destacar que estos últimos resultados que dio Javier son los correspondientes a la fecha de la liguilla que ya está entrando en su etapa final. Y así está la tabla de posiciones. Ahí está. Con 6 puntos, La Lupa y URPM. Y después, sin puntos, Jefatura de Canelones 24 de Febrero y Divaru. Muy bien, con este repaso nos vamos a la primera pausa en Fútbol Total. Pegadito nada más, no se mueva porque ya están los invitados que van a estar aquí en el estudio junto a nosotros. Hay mucho más Fútbol Total. Estás disfrutando Fútbol Total, la pasión de todos los uruguayos.